¿En serio? No lo puedo creer. Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Dónde está Yoma? Está adentro. Gracias. Sí, así es. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué sucede? ¿Qué te tiene tan feliz? Te aseguro que tengo buenas noticias. Te alegrarás mucho, Yoma. Ambos lo estaremos. Mi amigo, esto nos dará mucha felicidad. Pronto nos volveremos familia. Estoy muy feliz. ¿Y tú? ¿No estás contento? ¿Qué dices, Suleyman? ¿Qué piensas que estoy diciendo? Digo, que mi hijo se casará con tu hija. Tú solo lo decidiste. Ah, ¿no rechazarás a tu amigo de toda la vida? No metas eso. Lo sabes bien. Hice una promesa. El hombre que se case con ella será elegido por ella. No voy a cambiar mi decisión. Mi hija decide. Así es. Así es como piensas pedirlo. ¿No te avergüenza hacerlo así? Debe hacerse de forma apropiada. ¿Te parece correcto hacerlo en este bar? Contéstame. ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? Santo Dios. ¡Papá! 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 ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijiste a Yomar? ¡Papá! Ya está. No te preocupes. Considérala como tú. Eres el mejor pretendiente a elegir. Gracias, papá. Gracias, papá. Vamos, linda. Apresúrate. Ya voy. No me grites. Vamos, deprisa. No creerás lo que tengo que contarte. Vamos, cuéntame. ¿Y a ti qué te sucede? Hablaremos cuando volvamos del mercado. Hola, cariño. Parida. Cuida lo que dices. Mal educado. Qué descaro. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo pensar en lo que le digo a mi prometida? ¿Acaso te volviste loca? ¿Prometida? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué murmuras? ¿Crees que tu sueño se hizo realidad? No te comportes de esta forma, linda. Eso me gusta mucho. Como sea, tu padre dio su palabra. Pronto te verás hermosa vestida de blanco. Quédate así hasta ese día, ¿de acuerdo? Farida. ¿Farida? ¿Cómo se encuentra Saba? Hola, ¿tienes algo que hacer? No, estaba aburrida. Vine a ver a Farida. Está yendo al mercado, ¿no? Ven con nosotras. Si estás aburrida, vamos a divertirnos juntas. Compraremos tela. No te aburrirás. No estoy muy segura. ¿No volveremos tarde? Imposible. No llegaremos tarde. Tranquila. Tengo cosas que hacer en casa. Solo iremos por una hora. Vamos. Yanan, vamos. De acuerdo, vamos. Kadija, dijiste que Farida es fea. No creo que sea buena para ser nuestra nuera. ¿Seguro? ¿Acaso no hay otras mujeres en el pueblo? Pero estaban muy tercos. Es una decisión por amor, no por necedad. ¿Puedes dejarte de tanto parloteo? Haces que me arrepienta de hablarte. Como sea, haz lo que creas correcto. Busca otra mujer para Musa. Es raro que Mousa la ame tanto. No, no. No dejaré que él se case con esa mujer. Esta tela me gusta. Es verdad, es una tela linda, pero muy costosa. Mira esto. Sí, es hermoso. Mira este otro. No te pongas así o tu madre se dará cuenta. ¿Y qué? Ya no lo aguanto. ¿Qué hago para alejarme de Musa, Jenan? Ya, no te preocupes. Te persigue como un perro. Pero estoy segura de que no te morderá. Solo te está persiguiendo. Olvídalo, ¿sí? Ojalá así sea. ¿Y si mi padre sí le dio su palabra? Oh, mira, Omar. Shh. No importa. Mentirosa. Es obvio que te gusta, Omar. No puedes negarlo. Para nada. Es obvio. Jenan, Jenan. Está mirando para acá. ¿Qué es lo que debo hacer? Quédate ahí. Distraeré a tu madre. Ve al final del mercado. Estoy segura que él irá detrás de ti. Vamos, ve. Pero él no habla. ¿Qué haremos? Empieza a hablarle, Farida. Vamos. ¿Qué? ¿Y Musa? Musa es un loco. Si tu padre no acepta, seguro te secuestra. ¿Eso quieres que pase? Sé valiente. Vamos, ve. Habla con él. ¿Qué esperas? Pero... Vamos, habla con él. Vamos, ahora. Les aseguro que ese es el precio. Es una buena prenda. No encontrará otra mejor. Pruébesela. No se arrepentirá. Hay muchos colores. Sí, así es. No se arrepentirá. Deja que vea tus hermosos ojos Todas las noches sueño con esos ojos No eres el único que sueña conmigo ¿Qué dices, Farida? Musa Me está persiguiendo Hoy me dijo que mi padre le dio su palabra Solo dame un tiempo Un poco de tiempo, Farida Omar Me dijo que me llevará a la montaña ¿Qué es lo que opinas? Dime qué piensas Me queda claro con tu respuesta Que te gusto y me quieres Entiendo lo que es obvio Me equivoqué al esperar algo de tu parte Dame, dame mi pañuelo No Dame mi pañuelo No mereces tener nada que sea mío Mira No dejaré que otro te despose Solo me casaré contigo, Omar Solo me casaré contigo, Omar Oye, alto ahí Oye, alto ahí Le quedaría bien Escucha, ya me cansé Pero son hermosas Mira qué hermosos son estos colores Son los colores de la primavera Mire, este también, mire Deberíamos llevarnos cinco metros de esta Sí, claro Miren, esta es hermosa ¿No le parece, tía? ¿Esta? No Por ahora Bien ¿Y? Increíble Me ama Amiga, dime algo que no sepa Sé que te ama desde hace bastante Lo amo Oh, Dios No hagas que estos enamorados pierdan la cabeza No saben lo que dicen ¿No lo entiendes? ¿Acaso no te advertí y te dije que no te acercaras a Farida? ¿No lo entiendes? ¿Ah? Moaz ¿Acaso no puedo golpear al hombre que quiere acercarse a mi prometida? Dime Así parece Bueno, tal vez si lo golpeamos No deje de soñar ¿Ozan? Sí Qué imprudente Ajá Déjanos en Y sigues hablando Mira, amigo Farida me prometió Que se casaría conmigo, ¿entendido? Ella es mi prometida ¿No te da vergüenza estar pensando en una mujer comprometida, ah? ¿No tienes dignidad ni honor? Farida me ama El problema es que no sabes lo que dices Farida y yo estamos enamorados ¿Tía Saba? Ah ¿Necesita algo? Iremos juntas a caminar por el mar No, nada Primero ayúdame con estas cosas y luego pueden irse Bueno, vayan Pero no regresen tan tarde Muy bien No se preocupe, tía ¿Por qué dejaron las cosas tiradas? Ya verán Dios, cómo se compone Puedes suscribirte para ver más videos Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo No 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 Gracias.